Grupo Fórmula presenta Por el bien de todos ¡Oy! Chumel, buenas tardes ¿Qué carajo tengo que hacer? ¡Esto es! ¡El flan! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, amigo amo de casa Ya es miércoles, ombligo de semana Y ya llegó la pelusa de ese ombligo Que no panda el cúnico, dice Pemex Ante rumores de desabasto en CDMX ¡Jalo! dice la Marina AMLO Y se une a la lucha contra el huachicoleo Primero no, pero ahora sí La corte se recorta el sueldo Hay strippers que tienen tubo Pero este ni tuvo tubo Sergio Mayer, feminista desnudista Servidor y amigo Esto y más desde Fórmula para el mundo Para su radito Súbale y paro oreja que ya ni correr es bueno El peor noticiero de México Ahora también lo es en la radio ¡Bravo! Señora bonita, mi amigo amo de casa Bienvenido a este oasis de desinformación Que es la Radio de la República Con Chumel Torres Pero esta vez sin Chumel Torres Va a tener usted que seguirnos disculpando Mire, haga de cuenta que Chumel Torres Es como la gasolina de este programa Entonces, no tenemos desabasto de Chumel Torres Pero no está Más bien, eres como el huachicoleo, ¿no? Tienes como el huachicolero Deberías medir tus comentarios sobre la gasolina Antes de seguir chacoteando Déjame presentar a los amables radio... No, 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 ¿qué será? ¿Los futores que me acompañan? ¿Por qué no? Yo ya estoy acostumbrado a que me digan Co-conductor o entrevistador de Chumel Torres El huachi y el colero de este desabasto De información que tiene usted aquí En Radio Fórmula Ricky Moreno ¿Cómo estás? Lidereando tú Pues mira, pues me aventaron aquí Como el Borras Y Gabriel, no como el Borras Pero Gabriel Escudero Sexoservidor y amigo Muchas gracias Ahorita lo vemos Y mire, pues, este... ¿Qué cree que pasó a usted? ¿Qué cree que está pasando? ¿Qué cree que está pasando? ¿Qué cree que está pasando? A ver, ¿de qué será la noticia hoy? ¿De qué se tratará? ¿Cuál será el combustible que nos mueva a informarle Verazmente en este día? Pues mire, déjeme le digo que Pemex descarta desabasto en Valle de México Y usted dice, ¿quién es Pemex? Bueno, todos sabemos quién es Pemex Pero Petróleos Mexicanos exhortó a la población que habita en la Ciudad de México Y el área metropolitana a no realizar compras de pánico Ni caer en especulaciones de escasez de combustible En un comunicado, Pemex afirmó que la CEDMEX no hay desabasto de gasolina Asimismo, reiteró que se cuenta con el suficiente producto en las terminales de almacenamiento y despacho Para abastecer de combustibles a todo el país E indicó que la situación que se vive en algunas regiones Algunas solo es por un ajuste logístico O sea, todas estas filas que está usted viendo para la gasolina es un espejismo Es falta de logística de la gente que quiere cargar gasolina al mismo tiempo No especulemos, no especulemos, es lo principal Parece ser que sí hay abasto, pero también hay mucho pánico Hay mucha demanda Yo vi a Irán vendiendo sus empanadas Queriendolas vender todas en una gasolinera por la presa de que se acabe Yo creo que sí se transmite un poquito del paniquillo Por supuesto, por supuesto Y justo lo platicaba, no sé si tuviste la entrevista ayer de Andrés Manuel en el financiero Vi el extracto porque no aguanto tanto tiempo Fíjate que habló un poco más rápido A ver, uno, digo, cambiando un poco el tema Lo vi muy suelto, bastante muy suelto Obviamente estaba en un ambiente muy controlado, muy amigables Lo cual me pareció perfecto Es el presidente, no puede decirle, oiga, señor, ¿por qué no tenemos gasolina? Pero sí se le hicieron las preguntas adecuadas Y el vato dijo, pues que también era un poco de compras de pánico Y justamente yo estaba buscando, en 2017 el financiero reportó Este, perdón, Animal Político reportó 253 gasolineras en el Distrito Federal Ponle tú que ya hay otras 30 ¿No? Porque fue el 2017 Pon tú Pon tú Tenemos, ponga usted más o menos 270 gasolineras Y luego sale y él decía La prensa fifí Me molesta mucho que no oiga el nombre Pero bien puede haber dicho el Reforma El Reforma Está dando lata desde diciembre Pues el Reforma, busca el clic y se vale El Reforma dice, hay desabasto 6 gasolineras reportan Pues te quedan 260 gasolineras donde echar gas, güey En el Ciudad de México Además también es una realidad que hay veces que no son estas fechas Que llegas y no tienen O sea, además de las que ya estaban cerradas Porque ahí tienen unas Vamos, sobre Tlalpan hay una que tiene días cerradas Cero que ver con todo este asunto Pero ahorita ya la contaron Ya la contaron, claro, claro Entre las que no están dando servicio Y es la cuesta de enero también Pemex agradeció el apoyo, respaldo y comprensión de la sociedad Por los retrasos en el suministro de hidrocarburos derivados del Plan Conjunto del Gobierno de México Para combatir el robo de combustible Y que han significado un ahorro para la economía nacional De 2.500 millones de pesos en tres semanitas Mire, pues yo sí me ahorré 500 pesos que iba a poner de gasolina esta semana Por lo menos, porque me he venido en metro Entonces, pues sí, gracias Andrés Manuel por hacerme ahorrar ese dinerito Igual y no sé, me compré una llanta de una bici o algo Debemos de decir, ayer justamente nos estaban reclamando en el Facebook Live Que hacíamos menos esta situación Porque hay estados donde sí está muy grave la situación Como León Jalisco Jalisco Pero lo que nosotros, como medios de comunicación Que me parece que ha habido aquí dos polos Primero, la falta de claridad del gobierno Al decir, oigan, sí hay falta de combustible Pero vamos a llevarla tranquilo Y dos, los medios de comunicación Que tristemente a veces sacamos raja de esto Y pues nos ponemos a decir ¡Ay, desabasto! ¡Ay, las filas! Bueno, sí, digo, Rigi tiene mucha razón No sirve de nada estar llamando a que la gente se preocupe Y a que la gente corra a las gasolineras Y sabemos que de antemano Por este mismo motivo las gasolineras están atascadas de gente Si no necesita cargar gasolina Aguántese tantito Dele chance a la gente que de eso depende Dele chance a la gente que se le está acabando la gasolina Este, como decíamos ayer Si usted tiene medio tanque, un cuartito de tanque Aguántelo Si puede hacer viajes en otro sistema de transporte Hágalo Este, dentro de lo posible Obviamente no estamos este El chiste es no llamar a que se cree Este, que crezca este pánico que hay Por la falta o la escasez O, ¿cómo podríamos decirlo? Las compras de pánico Es desabasto Desabasto No es escasez Me parece, hoy difiero con lo que se decía Con Ciro Gómez Leiva, nuestro compañero de micrófonos Que decía la crisis de la gasolina O como mi mamá me dice Es que hay una crisis de la gasolina Y le digo, jefa, estás en Chihuahua Hay un chorro de gasolina No, no, o sea Somos 32 estados y en 6 no hay Pues hay desabasto Pero no es crisis Yo recuerdo una vez Este, un desabasto de pasta de dientes en Chihuahua No me acuerdo O sea, qué triste y qué pobre se escucha esto Pero gente, yo creo que ni se lavaba los dientes Lo estaba haciendo de borrote Porque no había pasta de dientes Bueno, pues, miren, más o menos así Pero con gasolina Pero bueno Este, Andrés Manuel agregó Que se seguirán implementando las acciones necesarias Pemex, perdón Es lo mismo Es lo mismo Él es Pemex Es verdad Por favor Él es la secretaría de Pemex Fui un tonto, un loco Es este Decir lo mismo Pemex No es cierto Pemex agregó que seguirán implementando las acciones necesarias Para acabar con la corrupción Y la impunidad E hizo un llamado a la sociedad Para denunciar el llamado huachicol A través del número Apúntele usted Si tiene a un amigo huachicolero Un compadre Un vecino Su esposo Siempre hay uno Siempre hay uno en la familia Todos tenemos un huachicolero en la familia 01-800-228-9660 A ver, ahí va otra vez 01-800-228-9660 Y pues, como decía Ricky Son 253 gasolineras Reporte animal político De 201 En la CDMX En la CDMX Entonces son 260 más o menos Las que se hayan abierto en el transcurso de estos años Este, pues es lo mismo Ahora, ya están haciendo mapas Y los mapas tienen dos opciones No hay gasolina O largas filas Igual de alarmante ¿Ya viste? Así es No hay ninguna en verde que diga Aquí no hay fila Pues obviamente que no Porque se va a ir toda la gente por allá Pues sí Si estamos aquí calentando el agua Señora, si tiene más de medio tanque Pues planéese Salga más temprano Yo le acelero menos, por ejemplo O sea, a los niños los levanté 10 minutos antes Y le dije, no le acelero Y me voy despacito Me los llevo caminando No, no Porque están muy lejos de la escuela Pero le acelero menos Porque no es para tanto No, mire Yo entiendo que mucha gente se ponga bien cósmica Y diga No hay que burlarnos de la situación Sí, sí, sí Hay gente que depende de la gasolina para trabajar Y que vive al día Los taxistas Muchos taxistas Uber, todo eso Pero Hay que ser un poquito Hay que, vamos La señora La señora señorita dama Que ayer nos estaba reclamando Señora, ¿estaba usted oyendo el radio a la una de la tarde? ¿En Facebook? Estaba usted en Facebook comentando a la una de la... Usted no necesita la gasolina, señora No, pero qué bueno que nos escucha, señora Mire, Gabriel, no nos ayudes aquí con la audiencia Tenemos dos Y nos espantamos a uno Lo que sí me dio más coraje que a Gabriel Esta señora reclamándole fue El comunicado que lanzó Romero de Champs Ah, buena mañana Híjole, no... Para que tengan un poco de contexto Yo lo vi en redes sociales Pero se publicó, ¿eh? Se publicó en los principales diarios de circulación nacional El líder del sindicato petrolero Romero de Champs Decía que, pues que estaba apoyando estas medidas Que en México hay gasolina Que no hay des... Bueno, que no hay... Él dice que no hay desabasto Porque en México hay gasolina Y que está con todo para apoyar el huachicoleo Y de que él se sonó para apoyar la lucha contra el huachicoleo O sea, ya sabemos que de apoyar el huachicoleo Pero bueno Que este... Que lo hizo durante años Contra el huachicoleo Esas fueron las palabras de Víctor Hernández Contra el huachicoleo Lo que hacemos la crítica es Oiga, señor Y justamente ayer también lo platicaba Andrés Emanuel En la entrevista Que le decían Pemex ya tenía en su reporte de resultados Porque es una empresa pública Y tiene que hacer por reporte de resultados Aquí robo de combustible, güey Claro Y lo tenía asignado en miles de millones de pesos Y dice, no, pues ni modo, no hay de otra Este... Pues no sé También decían por ahí en las redes sociales Que el camino al infierno está pavimentado O empedrado de buenas intenciones Yo espero que esta buena intención No nos lleve al infierno Es como lo que pasó en Guanajuato, ¿no? Que el mismo gobernador de Guanajuato dijo Pues ya sabíamos que... Oye, ¿con qué cinismo dices? No, pero mira Ya sabíamos que había huachicoleo Pues es que se sabía, güey Lo mejor Sí, pero un gobernador diciendo Eh, pues qué bueno que ya entró el gobierno Porque sí, ya sabíamos que... A ver Y no hacías nada ¿Le has comunicado? Quiero leer nada más Esta frase es la que sí sentí como si Chumel Torres hubiera ido un mes de vacaciones Este, mire, dice Pemex se suma a los esfuerzos de su gobierno O sea, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador Para terminar con la corrupción E impulsar un nuevo modelo Con eficiencia, transparencia y honestidad En la producción, suministro Y distribución de combustibles Esto lo dice el señor Y lo firma Carlos A. Romero Pero pues si este señor ya sabía No me atrevo a decir que era parte Porque no tengo ninguna prueba Pero el que sabía, sabía ¿Por qué? Porque está en el estado de resultados Donde él tenía que estar presente De Pemex Eso sí sabía Ahora que sea parte Pues ya es lo que dijo Víctor 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 Hernández Porque lo apuntas al señor El contrario de Víctor Hernández Señor Romero Echando me ha llegado Lamborghini Que me iba a mandar Señor Romero Antes de que se acabe este programa Regresamos al segundo bloque Nos vemos ahorita con más desinformación En este La Radio de la República Sin Chumel Torres De las redes A la radio La Radio de la República Con Chumel Torres Víctor Y ya estamos Te van No wey Ya estamos Acusando a Romero No Poniéndole el dedo En cadena nacional Poniéndole el dedo flamígero Flamígero Este dedito flamígero Que quién sabe cuántas cosas No ha tocado No señor Es que tú dijiste Tú dijiste eso Y yo lo corregí Pero después dije Lo que tú habías dicho Mira luego que escuchemos Completo el programa Debes tener Tú dijiste de apoyo Al wechicolo Porque está en pocas Debes tener pruebas Víctor Para hacer esas acusaciones Se deben tener pruebas No yo no hice la acusación Con usted Hice la precisión De que Ricky hizo Ah lo estás asegurando Entonces ahora No 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 A ver Gabriel Escudero Mimi Ya estás muy empoderado Desde ayer Síguele ¿Qué dice la gente ahí? Ándale Quiero un saludo del Gab Cómo no Héctor Arriega Saludo Oye vamos a seguir Con este tema de ¿Vieron las gráficas De Daniel Moreno? Que tuiteó hoy No Tuiteó unas donde comparaba El sexenio de Peña Con el sexenio de Este De Calderón Donde decía Las tomas Estas de Huachicol Ajá Esta canijo Se disparan Mira las Ahí las tienen Digo ya no las pusieron Ahorita pero Para que vean el Facebook Live Pemex no deja de perder Rubas Ve la gráfica O sea Hubo más Creció Pero ahí está Es una gráfica Además le pusieron la marca De dónde está Este Don Felipe Calderón Y dónde está Don Enrique Peña Y ahí viene Ve cómo se disparan Las tomas clandestinas Y luego la que sigue Que me la van a poner Ahorita Me parece que es la que dice Dónde Ahí está Dónde es donde más Se roban combustible Este Cuál es el ducto Y el principal Es cuando viene De Veracruz para acá Es el primer lugar Pero si te fijas ahí Si tienes buenos ojos Dice Chihuahua Gómez Palacio También ahí le roban Le roban en todos La verdad es que Estas cifras son A la robantes Y luego por ahí viene La tercera gráfica Que me parece a mí Muy interesante Fíjate ahí está ya Ahora sí Cómo crecieron las tomas Clandestinas Desde Vicente Fox Hasta Enrique Peña Nieto Fíjate cómo va la gráfica En aumento Y se revela Ahora También debemos de decir Se le dejaron ir un poco A Daniel Moreno Porque si así A lo mejor había las mismas Y Peña la reportó O sea Eso también puede ser Siempre O sea Si aumentó Pero también Específicamente En el sección de Peña Se empezaron a contar De una manera Se supo vaya Más puntual Por eso tenemos Los datos también Por eso tenemos los datos O sea Hay muchas cosas No estás defendiendo Enrique Peña Nieto Que quede claro Si estás defendiendo Enrique Peña Nieto Es que lo extraño No, no Ricardo A ver Lo bueno que nos está oyendo Más que ¿Cuántas personas hay aquí? Ay sí Hay muchas personas Hola personas Gabriel No lo estoy defendiendo Por supuesto que no Pero que deje claro Esas cosas Y me parece que fue interesante Pero no Bueno Vamos a mandar saludos A Linares Nuevo León Saludos a Gómez Palacio Saludos a Dante Vázquez Estor Covi Bueno vamos a regresar Con el segundo bloque Oye ¿De qué vamos a hablar? Cada quien Cada quien Yo digo que si hablemos De Sergio Mayer Ese es cada quien Cada quien Ah viene Ya no vamos a decirlo De la Marina Deberíamos decirlo De la Marina Marina así rápido Sí Y de Navy Y luego ya nos seguimos Con Mayer Ok Va De las redes A la radio La radio de la república Con Chumel Torres Y estamos de regreso En la radio de la república A través del 103.3 De Radio Fórmula Y en Telefórmula Para toda la república mexicana En cadena nacional Los saluda Víctor Hernández En ausencia del titular De este programa El señor Chumel Como me paseo Torres Y me acompaña Ricardo Moreno Servidor y amigo Y Gabriel Lume Migo Sexo, servidor y amigo Y bueno mire Déjenme le platico Este Sobre la Marina No tiene nada que ver Con la Secretaría de Mariana En la Secretaría de Marina Se une y manda efectivos A 11 instalaciones De Pemex Y discúlpenos Usted seguimos Con este rollo de Pemex Y de los combustibles Pero bueno De eso se trata Toda nuestra vida En este momento Así que Déjenme le digo Que la Secretaría de Marina Informó este martes A través de un comunicado Sobre el despliegue De efectivos En 11 instalaciones De petróleos mexicanos Para reforzar El programa nacional Contra robo de hidrocarburos O sea El llamado huachicoleo Mal llamado huachicoleo Digo yo Pero a fin de mantener Un ambiente de orden Seguridad Y disciplina operativa Así es Pemex acotó Que se resguardan Tres áreas claves Los accesos El cuarto de control Y los tanques De abastecimiento Dentro de las 11 instalaciones Se incluyen Las refinerías De Salinas Cruz Oaxaca Y Tampico Tamaulipas Además de terminales De abastecimiento Y distribución De otras entidades Como Veracruz Campeche Y algunas más Yo siempre lo he dicho Siempre que escucho La marina Me quedo mucho más tranquilo ¿No? ¿Sí? A mí la marina Es una institución Como todas las instituciones Armadas Más que el ejército Por supuesto No, 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 no Igual Pero me parece Que el que entre la marina Y estas posiciones estratégicas Me parece Este De aplaudir Me parece que Este Vamos a decir Lo he dicho en varias ocasiones Este concepto de ejército Donde había guerras Y la segunda guerra mundial Me parece que ya es obsoleto Ya tenemos unas nuevas guerras Que son totalmente diferentes Y esta guerra Contra el huachicoleo Enterarnos que está la marina Ahí A mí me deja tranquilo Y en esta ocasión Tiene que ver también Que son localidades Que están cerca del mar ¿No? Con los pozos petroleros Exactamente Exactamente Con respecto al desabasto De gasolinas En diversos estados De la república Pemex Y el gobierno de México Reiteraron que se trata De un retraso Repetimos En el suministro A fin de burlar Ordeñas ilegales Y que el país No vive una etapa de escasez Pues hay inventario suficiente Para cubrir La demanda Nacional Yo siempre digo esto Hace un año ¿Te acuerdas que tuvimos Un problema De la refinería Que nos vendía gasolina De Texas ¿Te acuerdas? Que cortó operaciones Ahí sí se nos iba a acabar La gasolina Ahí sí porque no entraba El chorrito El problema es que No alcanzaba Con la que se dice El tema ahorita Es que sí hay chorrito Pero se está No abrieron la llave O sea el chorrito No está goteando No hay chorrito O sea el chorrito está Sí hay pero chiquito Sí lo están Lo están mandando En baldecitos En lugar de mandarlo Por el tubo Exacto Estaba de mal humor Está de mal humor Pobre chorrito Vamos a cambiarte Vamos a ver Una nota más alegre Llevámonos a algo Un poco más destapado Un poco más este Jacarandoso Sí con sus miserias Al viento Y vamos a hablar De quién cree usted Del señor Sergio Mayer Y mire Ay no Es que no para uno Para declaraciones Entre Atolini Y Sergio Mayer Hacen del Twitter Una delicia Pues mire El señor El stripper Dice que Luchó por los derechos De las mujeres Mientras no se Les arrimaba Mientras se encueraba Yo creo que sí Mientras se encueraba Cada tanga representa Un derecho de una mujer Cada tanga que me quitaba O me ponía Representa un derecho Eso no lo dijo Pero mire Sergio Mayer Bretón Se volvió trending topic El día de ayer Luego de una declaración polémica Que hizo en el programa De Javier Poza En Radio Fórmula ¿En dónde más? Aquí en la casa Claro En la casa Poniendo siempre la tendencia Si ahorita Este mañana van a decir Que Ricky dijo algo ahí Del señor Romero de Champs Pero bueno Por lo pronto Disfrute usted Que tuvo la primicia Pues estamos hablando De Sergio Mayer El presidente de la Comisión De Cultura y Cinematografía De la Cámara de Diputados Aseguró que Solo para mujeres Definió una época En un cambio importante En los derechos De la mujer Un hito Un hito Que le den permiso A los señores De encuerarse en público Tiene que ver mucho Con los derechos de la mujer Vamos a escuchar el audio Para que vea que no estamos inventando Vamos a Pilar de Producción Que corre el video Solo para mujeres También es parte De la cultura De nuestro país Por supuesto Solo para mujeres Definió una época De un cambio importante En los derechos De la mujer Imagínate Cuando empezó el show Entraban a Cabildo Para decidir Si nos daban el permiso O no Para presentarnos Y si los hombres Le daban permiso O no A sus mujeres Para ir a vernos Entonces Solo para mujeres Fue parte de ese proceso De ese cambio Importante Y que No solamente cultural Sino social Incluso Monsiváis En algún momento Llegó a hablar Y escribir Del fenómeno De Solo para mujeres Cabe señalar No, no lo hicieron Por el dinero No lo hicieron No, no La verdadera lucha De Solo para mujeres Era que las señoras Pudieran ver Güeyes encuerados Y así manifestar Porque las mujeres Solamente quieren ver Güeyes encuerados Ese es el derecho De la mujer O sea El derecho a votar Y todas estas cosas De igualdad No, no Lo que las señoras Quieren ver son calzones Esta diamantina Va por usted Quieren divertir Sí, o sea Quieren ver calzones En bonitos cuerpos Porque luego Las mujeres que ven Uno ahí en la casa O sea Imagínate ver ahí El Víctor en calzones Pues sabes Quiero ir a ver a Sergio Yo por eso tengo Yo por eso tengo Mi bata Mi bata de gordo O sea Ese es el punto Es decir Qué triste Que este señor diputado Limite a este beneficio De las mujeres De no, no Hicimos un cambio Porque las mujeres Pueden ver lo que ellas quieren Y lo que quieren ver Son güeyes en calzones Y si les podemos sacar un varo Está perfecto Claro Porque antes de Solo para mujeres No lo hacían Las mujeres no conocían Nunca habían ido A uno de esos shows Perversos Oye pero no Esto no paró ahí Vamos al siguiente video Porque les hice una pregunta Muy interesante Parte activa ¿Te consideras un hombre culto Sergio? ¿Comparado con qué? Y en base a qué Yo te puedo decir Que me considero Un hombre informado Culto Eso depende De los enfoques Yo hubiera contestado Si te amo Si vais Obviamente soy culto Claro Pero mira Fue una manera diplomática De decir Bueno a ver culto ¿Comparado con quién? Cantinfeo ¿Comparado con quién? Si usted dice Octavio Paz Pues no Chumel Torres Sí Chumel Torres Algún más cabrón Sí es oculto O sea Usted dígame ¿Con quién me está comparado? Irán No, no es oculto El nuevo Sí es oculto Entonces Estoy seguro Que el señor Es mucho más culto Que nosotros Que estos tres barajales Que están aquí sentados Pero de ahí Pero para qué hablar Vamos a encuerarnos Vamos a luchar Contra los derechos De la mujer Pero bueno Su derecho es no No sufrir en este momento Mejor sigue leyendo Fíjate Claro que sí Mira Sergio Mayer Dijo que en su campaña Gastó 87 mil pesos Y que se acercó a Morena Cuando vio el proyecto Alternativo de Nación Que traía el presidente Andrés Manuel López Obrador Yo sí vi la entrevista Fíjate que dijo Que él Tuvo una Una epifanía Cuando su hermano Tuvo un problema Creo que lo secuestraron Y este Después Ya que apareció y todo Él dijo Me largo No sé si así Pero yo así lo digo Me les voy Protección Y me largo de aquí Y dice que la gente Que la gente Ya ves que Que a él le encanta Que la gente se le acerque Dejad que los niños Se acerquen a mí La gente le dijo Sergio No te vayas Tú puedes hacer algo Con toda esa fama Que tienes Con todas esas Masas Esa convocatoria Que tienes Puedes hacer algo Al respecto Y él dijo Mira a ver No 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 Y él dijo En serio dijo Sí Con la convocatoria Que tengo Y la fama que tengo Sí puedo hacer la diferencia En eso iba pasando Andrés Manuel Por ahí Y dijo ¿Con quién más? Mira Mira Bendito sea Dios Ya lo tenemos De diputado Quiero aclarar un punto Aquí Me parece Yo estoy a favor Que sea diputado Porque es un segmento Es un sector de la población Que tiene que estar representado Que son los artistas Como el mijis O como el mijis Que El migre es artista No Como el mijis Que representa un sector Víctor ¿Quieres doblarme las? No ¿Me quieres pasar a torcer? Al contrario ¿Tú quieres? Tú quieres que O sea Si no me torce Romero de Shams ¿Quieres que me torce el mijis? Que me dé un abajazo Aquí saliendo Nunca desearía tal cosa Pero yo lo que digo Está bien Está bien Que los sectores de la población Estén representados Porque para eso Es un parlamento Para eso es la cámara Pero de ahí A venir a decir Que lo que hice en el pasado Fue O sea Me quitaba las bragas Para que las señoras Tuvieran derechos Me parece ahí Que ya Ya patinó Pero bueno Mira yo le voy al beneficio De la duda Yo creo que tenía Yo creo que le faltó Elaborar un poquito Esta parte Yo creo que Se refería Yo quiero Esperar que alguien De los defensores Salga a decir Lo que Sergio Mayer Quiso decir Y a lo mejor Gibran A lo mejor Ratolini A lo mejor Algún Lujambio Que le sobre por ahí Que nos ilumine Con lo que Sergio Mayer Quiso decir Pero mire Por lo pronto Nos quedamos Con lo que dijo Pero bueno Está bien Está bien Qué padre Me parece Lo que sí es cierto Y tenemos que reconocer Muchas voces De la sociedad Tú te sientes Señorita Señorita cámara Usted se siente Defendida Carla 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 Usted se siente Defendida Por un hombre Que se Que mueva las carnes Al ritmo De ritmos Afroantillanos ¿No? Está diciendo que no Oye Y dijo que no Irán ¿Te acuerdas? No Es más No espérate Ahí te va Lo que le faltó decir A este señor Es que No sé si tenga buena memoria Pero no podían entrar Los hombres a ese show ¿No te acuerdas? Que hasta Derbez se disfrazó Me parece Algunos comediantes Se disfrazan de mujer Porque los hombres Estaban prohibidos Entonces ahí podemos hablar De discriminación A lo mejor No No Digo Jalándole Jalándole al hilo Como este señor Yo creo que a lo mejor Lo que pudo haber pasado Es que como les dieron Vamos Les daban a repartir Los boletos A los que trabajaban ahí Decían Solo invita a mujeres No O sea Solo deja entrar mujeres Estaba prohibido No Estaba prohibido Yo creo que el jefe Les dijo Está prohibido No Era un concepto Muy interesante No puedo decir Que era un gran show Quiero reafirmar Era un gran show ¿Cómo sabes? No Te disfrazaste De Lupita González Para desistir Debemos Mi jefa creo que si fue Pero no No mi mamá Si una vez fue un show Pero esa es otra cosa Pero mire Lo que si debería estar prohibido Es que Trump hiciera cualquier declaración De cualquier cosa Eso si definitivamente Debería estar prohibido Porque ahora Siguió otra vez Con lo del muro fronterizo Ay no El señor El presidente de Estados Unidos Donald Trump Se dirigió noche a su país Para abordar La crisis en la frontera sur En la tercera semana Del cierre parcial De la administración A raíz de la disputa Entre republicanos Y demócratas Sobre la financiación Del muro con México O sea Otra vez este señor Para hacer un resumen Mañana viene Mañana viene la frontera Ah si si va a la frontera Va a la frontera Para hacer un resumen Lo que el señor dijo Es que los demócratas Son los culpables Del cierre Ah no Y los inmigrantes Una vez apuñalaron A una señora en California Ya ven todos lados A piranistas señora Entonces también En Estados Unidos Los hay Pero se llaman demócratas Así que por nosotros Yo espero que no nos cierre La frontera Porque todavía tiene que Regresar Chumel Que se espere Al sábado Que no nos cierre La frontera Para que regrese Chumel Espérese tantito señor Trump Por lo pronto Nosotros nos despedimos Esperamos contar Con su amable atención El día de mañana En ausencia de Chumel Torres Se despide Víctor Hernández Ricky Moreno Gabriel Omimi Nos vemos el día de mañana Y Joaquín Muchas gracias Por no corrernos todavía Adiós De las redes A la radio La radio de la república Con Chumel Torres Estamos en Facebook Víctor ¿Por qué dices Que mi mamá Fue a solo para mujeres? Yo no dije Fue Romero de Chá Víctor Te estás tomando Diversidad Doña Lupita Moreno Te estás tomando Libertades Con la familia Hoy vienes desatada Dice que si Sergio Mayer Es el nuevo Huachitanguero Qué buen apodo Huachitanguero Mira Gustavo Reina Una tenía que tener El infeliz Un saludo a Memo Que habla Gustavo Reina Yo siempre lo veo Comentando Mandando DMs Picocitos Y haciendo fotos Artísticas Es el nuevo Isaac Meloni Es el nuevo Isaac Meloni Un abrazo Va a terminar Asesinando a alguien Otro bonito programa Dice La verdad es ver La radio de la república Don Chumel Torres Está con madre Y verlo con el Gab Víctor y Ricky Está igual con madre Después están donde están No, no, no Bueno, pues muchas gracias Los quieres mucho Muchas gracias A la gente que se quedó A platicar un ratito Con nosotros aquí En Feidulac Pero es que Gabriel Siempre tiene ese problema Gabriel Le da también Que no le gusta Leer los comentarios No le wey No entiendo para qué Se aquí está Todos los podemos leer Vamos, no sabemos leer O para qué usamos Facebook Me gusta más la radio con usted No, no Lo que pasa es que Es otro estilo muchachos Lo que pasa es que Anda muy necesitado de amor usted Y pues ya se conforma Con lo que hay Pero el día de mañana Hablando de gente Necesitada de amor El día de mañana Regresa Osvaldo Osvaldo A estos micrófonos Entonces el día de mañana Usted escoja Vamos a poner a votación Usted escoja Usted es No, usted Señora usted No escoja Vamos a poner a votación ¿Quién quiere usted Que esté en lugar de Bueno, al revés Manda muchos saludos ¿A quién quiere usted Que supla Osvaldo Arturo Cruz Rebeca Salinas Marco Cortés Les mando muchas tangas Con bendiciones Claudia Benito Solmedica Dice Claudia Benito Solmedica Ni leen los comentarios Ni mandan saludos Más que a los que le suena Más exactamente Exactamente A ti nos le mandamos Cuando tú tengas tu programa Mándalos saludos A quien tú Y comente lo que quiera No oigas eso La Belanda anda muy peleonero Desde ayer Fíjate que desde ayer Y no me brinca la peleonés No tengo gasolina No tengo gasolina Así me ponen en nervio ¿Tú traes gasolina En tu camioneta o no? Sí, pero no la he usado Desde la semana pasada Pero si es por esto No es jurado Yo nada más es por perro huevón No, tú usaste No he ido a buscar Yo me traslado Hacia acá en la camioneta Porque es más cómodo Pero pues ahora dije ¿Para qué? Mejor guardo esa gasolina Que ahorita no la necesito Y me vengo en metro Claro Sí, sí Buena falta me hace caminar Un poquito ya caíse Ya los leí Oye, Ricardo Moreno Que ensigues el suéter de hoy Ay, oye No me he dado cuenta Pero sí lo voy a hacer Tengo muchos suéteres De rombitos De Cesarito Costa Es que luego traigo Mis chamarras Pero ahorita Voy a traer todos mis suéteres En esta semana Que estamos aquí Para que luzcan Dice David González ¿Qué pasó? Corduno Igual se quedó sin gasolina También no sabemos No, ayer llenó el tanque Y lo presumí Ah, ayer llenó el tanque Lo hubiera llenado Con agua de villano O algo así Con agua de villano Con vino tinto Me encantó el que dijo Copacardí ¿No viste? Ay, cabrón La copacardí Este Dice Dice bombón exquisito Que ya no vuelva Chumel Bueno, mire No, hombre Sí, que vuelva Para que vean la diferencia Para que vean Que Chumel ahí Pues no, nada Es el titular Pero bueno Pero pues Qué bueno Este Nada más De nuevo hacemos el llamado Modere su gasolina, hombre Este fin de semana Salga más al parque Hombre Yo qué sé Sí, dentro de sus posibilidades Sí, dentro de sus posibilidades Hoy decía un señor A Tolini Encendió a la raza Este patriota en bici ¿No viste? Para eso lo hizo Para eso lo hizo Parece que no lo conocen Pero bueno Encendió las redes A través de Tolini Y un señor dijo Es que tengo tres nietos Y los tengo que llevar A la escuela Porque su mamá trabaja Y las bendiciones Está bien, señor No estamos diciendo Que no los lleve Pero a esas bendiciones En la tarde O el fin de semana Si tenía planeados Llevarlos al centro comercial Llévelos al parque A la bendición Para que camine Para que se le baje La rosca usted también O sea El chiste es Desde siempre La diferencia Tiene que ser Desde su trinchera No desde Sí Y los que puedan Obviamente gente Que a eso se dedica Y que no tiene Otra forma de transporte Pues con la pena Pero por eso Los que sí pueden Denle chanza A los que no pueden Dejar de cargar gasolina ¿Estás diciendo algo así Como quién les manda A ser pobres? ¿Quién dijo eso? No, se están peleando En Twitter por eso Y yo estoy viendo Twitter Váganme Vámonos Ya no vean Twitter En serio Ya Dejen Twitter un ratito también Háganle cuenta Que hay desabasto de Twitter Pero bueno Por lo pronto Vean la entrevista Vean la entrevista De Amno en el financiero Me gustó Me gustó Me gustó Si tiene oportunidad Dense una vuelta Es la primera entrevista Como presidente Por eso me parece Relevante Me parece que Lo trataron muy bien En el financiero Este Si lo cuestionaron Pero bueno Revíselo usted Me parece Vamos Al final dijo algo muy importante Si es un pueblo Que se está involucrando más Está chido Está chido Lo que está pasando Sinceramente está chido Pero bueno Nosotros nos despedimos Lo esperamos aquí El día de mañana Y pues nada Algo que agregar Muchísimas gracias por todos Gracias por aguantarnos Ah ¿Quién va a venir mañana? Ah no sé No he dicho la gente Vamos a poner una Vamos a una encuesta Mañana ¿Quién quiere que no venga? O sea viene Osvaldo Pero ¿Quién quiere que no venga? Así es Yo creo que Gabriel No debería Yo creo que Si está mormadito Vive lejos Es que está entrenando moto Ay que presión Pónle Ponle en la madre a mis Ya estrenaste moto No vámonos Saludos a los hijos del Gaf Hasta luego Bye De las redes A la radio La radio de la república Con Chumel Torres